Bueno, por allá está el reclutador junto con ellos, yo no sé, vamos a ver qué pasará, señoras y señores, vamos a arrancar la competencia. Bueno, ya veremos qué sucederá, damas, caballeros, esta competencia está por iniciar. Arranca en 3, 2, 1... ¡Calle 7! Inicia el segundo kit masculino y vamos a conocer un poco de a quiénes estamos viendo en el campo de entrenamiento en este momento, señor George. Bueno, tenemos a Iván Merrell, boxeador del C3 Colón. En el segundo carril tenemos a Rafael, el futbolista portero, y tenemos también a, a ver, en el tercer carril, a Diomar, él hace funcional, dice. Y en el cuarto carril tenemos a Edgar Nieto, el chico de Los Santos allá de la tabla, dice que dejó carnavales y viene para acá, para su de las chas. Muy bien, ya conocemos un poco más de los perfiles de los aspirantes a competidores de calle 7 Panamá, que me parece que están muy parejos los cuatro, tratando de salir adelante. Veo que por allá Diomar y Edgar ya tienen su pañuelo. Mientras tanto, estamos viendo que tanto Iván como Rafael se han complicado en esa última vuelta para tomar el pañuelo que les permitiría regresar. Diomar y Edgar en una pelea muy cerrada para ver cuál de ellos sale adelante a colocar el primer pañuelo. Recordemos lo importante, primer, segundo y tercer lugar automáticamente pasan a la siguiente ronda. Quien quede en la última posición, pues hasta aquí llegó, esto es de la chance, una sola oportunidad para vencer un solo ganador y una sola ganadora por día en este torneo de repechaje. Y esta primera competencia, a simple vista parece sencilla, parece fácil, pero cuando estás en el campo de entrenamiento, como bien decimos, le sale la bruja a George. Porque se complican, tienen que saber muy bien cómo atravesar este circuito enredado. El que me parece que está adelante ahora es Diomar. Buscando entonces el señor que hace Functional Fitness, nos dice por acá, señor reclutador. Tratando de irse a la segunda posición porque Edgar está adelante, ya está en el punto del pañuelo para poder entonces regresar. El señor de allá de Los Santos parece de las tablas que dejó carnavales para venir a The Last Chance. Pero muy bien, una muy buena decisión. Carnavales hay todos los años, pero una única oportunidad aquí en The Last Chance. No hay que dejarla pasar. Mientras tanto, peleando por el tercer lugar están Iván y Rafael tratando de avanzar. Parece que Iván se nos ha complicado un poco el hombre de Colón. Mientras que Rafael ya viene avanzando para buscar el segundo de sus pañuelos. Recordemos, son tres los pañuelos que tienen que realizar a menos que llegue el fatídico último minuto de competencia. Y ahí la presión entonces recae y las posiciones quedan en el orden en que hayan avanzado estos aspirantes a competidores de Calle 7 Panamá. Que están aquí teniendo una probadita del campo de entrenamiento de Calle 7. Sigue adelante Rafael haciendo lo suyo, ya tiene pañuelos y se dispone a regresar hasta el momento. Se está salvando. Está en la tercera posición. El que sigue adelante es Edgar, que ya tiene dos pañuelos y se está buscando el último. Mucha velocidad se le ve a Edgar atravesando el circuito. En el segundo lugar sigue Diomar. Y quien tiene ahora la presión es Iván. Tiene que meterle velocidad. Todavía podría tener una oportunidad si logra salir de ese enredo en el que está metido. Ya tiene el pañuelo y se pone a regresar. Vamos a ver cuál de ellos logra pasar a la siguiente fase. Y luego de esta competencia iremos con las damas a ver la capacidad que tienen las chicas de salir de embrollos como este. Esto es de la chance y este también es el campo de entrenamiento de Calle 7 Panamá. Donde se van a ganar el derecho a poder pasar al campo de batalla en la quinta temporada. Solamente los ganadores de este torneo. Edgar amarrando ya el último de sus pañuelos. Tenemos el primer lugar. Pasa a la siguiente ronda. El señor que aprovechó esta oportunidad. Vamos a ver cómo le sigue yendo a lo largo de la tarde de competencia. Buena decisión haberle dado los carnavales. No importa porque puede de repente entrar al campo de batalla de Calle 7 Panamá. Ramiro cuando entramos en el último minuto de competencia. Bueno, último minuto de competencia señores. Mientras tanto estamos viendo cómo en este momento siguen tratando de seguir adelante. Esto va a ser por posiciones. Vamos a ver qué tal le va a este trío que está todavía compitiendo. Ahí Rafael y Diomar me parecen que están muy cerca uno del otro. Y están prácticamente empatados. Iván es el que tiene dificultades porque es el que se encuentra en la cuarta posición en este preciso instante. Recordemos que quedan 30 segundos. Al terminar el tiempo, si no han tenido la oportunidad de completar el circuito por posiciones, vamos a definir quiénes permanecen o quiénes se tienen que ir de The Last Chance en la tarde de hoy. Vemos que siguen por allá. Rafael y Diomar metiéndole velocidad, metiéndole spinning en este instante. Parece que va a ser para ellos. Está por terminar. Quedan solamente 10 segundos. La competencia se acaba en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo y Rafael y Diomar, los dos se salvan. Obviamente el competidor que quedó en última posición me parece que fue Iván. Tendrá que abandonar la competencia. Momento triste y decisivo. Obviamente nadie se quiere ir. Pero acá solamente va a quedar un hombre y una mujer.